Yo creo que James Cameron se inspiró para Titanic en esta historia Muy buenas a todos, somos Ruti y Síncope Muy buenas Y hoy tenemos que hablar de Esquiavo Bianche, violencia en Amazonia Holocausto Caníbal 2, la historia de Catherine Miles Pues como lo prometido desde Euda, hoy os traemos Holocausto Caníbal 2 Sí, existe y sé que muchos os sorprendió Pero es que no solo existe una, sino que existen dos películas con este título de Holocausto Caníbal 2 ¿Por qué será que hay dos intentos de segundas partes de esa exitosa película, casi obra maestra, casi de culto para algunos? La verdad que no lo sé, porque en los 80 esto no ocurría nunca En los 80 hacer cine copiado de otro, un remake, un reboot, aprovecharse de un título Eso es cosa del terror moderno Eso en los 80 era inviable En los 80 solo salía pura magia del cine de terror Pues para que veamos como en todas las épocas se intentaba aprovechar, como siempre, el éxito y el tirón de un título Holocausto Caníbal 2, la que os hablamos hoy es de 1985 La otra, que muchos conocéis y solo sé, es del 88 La de hoy que hablamos es de Mario Garazzo Una película que nos intenta narrar la historia real de Catherine Miles Una chica que pasó un año secuestrada por una tribu caníbal La película se centrará en un juicio que le hicieron posteriormente ya que está relacionada con la muerte de varias personas Y este es uno de los primeros datos curiosos que rodea toda esta secuela de Holocausto Caníbal Y es que nos intentan hacer pasar esta historia por una historia real De hecho nos intentan colar incluso que se encontró a la verdadera Catherine Miles Cuando Catherine Miles directamente no existe Así que una vez más es un poco el intento de ese aprovechamiento de toda la polémica y controversia que hubo alrededor de la origina Si era real, si realmente estaban basada en un documental real Para simplemente pues tirar un poco de esa polémica Pero bueno, como sé que hay gente que le molesta que digamos que algo no es real Ya sea películas de aliens o películas históricas Pues no diré que no es real Catherine Miles existió y hoy os vamos a contar su verdadera historia Como os decimos esta película empieza con eso Basado en hechos reales con un juicio a Catherine Miles Que nos contará todo su año secuestrada por esa tribu caníbal Catherine Miles es una chica de 18 años que junto a sus padres y sus tíos Harán una pequeña excursión en barca por el Amazonas Hasta que de golpe y porrazo serán atacados por unas cerbatanas que matará a sus padres Unas muertes que ya nos dejará claro el drama y lo bien hecha que está esta película Porque obviamente está basada en hechos reales Entonces esas imágenes tienen que ser crudas para el espectador Si casi no he podido dormir en toda la noche de como me asaltaban esos pequeños flashbacks Todo el rato a la memoria de como decapitaban y como mataban a esos padres La primera cerbatana le da en el ojo a la madre Pero ni siquiera veremos como le da sino simplemente veremos el resultado Un resultado que ya os digo que es demasiado proestético Normalmente nunca me suelo quejar de estas cosas Pero sí que es verdad que en estos años pues había películas que todavía no conseguían del todo bien Esos efectos de maquillaje tan realistas que tanto nos gustan Obviamente como en los 80 nada se copia, todo es original La música que oiremos durante toda esta secuencia no se parecerá para nada a la canción de Rizor Tolani Utilizó el holocausto que aníbal original Para nada, toda persona que oiga alguna nota similar es que realmente se lo está imaginando Buf, la verdad que esto ha sido de lo peor, de lo peor, de lo peor de la película O sea, ese intento de imitar una banda sonora tan única y tan prestigiosa de la película Que tanto nada más oír sus primeros acordes ya lo relacionas con el título Y que en esta segunda parte se haya hecho ese intento y haya quedado tan sumamente cutre La verdad es que, buf, me dan ganas de taparme la cara y no mirar y no querer oír Nuestra amiga Catherine le disparan a Cerbatana justo aquí en las venas Lo que hará que se desmaye y cuando se despierte se verá rodeada por un montón de indígenas Un montón de caníbales que verá cómo están Ella verá cómo están decapitando a sus padres y que la secuestrarán para llevarla a su tribu Durante este viaje, como estamos viendo la película de holocausto caníbal y estamos en el Amazonas Pues obviamente deberemos ver animalitos Y por supuesto veremos unos cortes en los que veremos un guepardo cazando monos, cazando ciervos Obviamente, todo obviamente dentro de donde están los personajes Porque para nada es un corte de un documental donde vemos a un guepardo cazando No, no, no son imágenes de archivo Nada de nada Resulta que hasta cambia la textura y la calidad de la imagen La verdad es que todo en esta película está muy mal disimulado Al igual que ocurre en la película original, esta tribu que secuestra a nuestra protagonista También tiene una guerra con otra tribu, pero que esta vez esa sí que es la caníbal Los tamuli, los caníbales contra los huanía Que son nuestra tribu protagonista Que estos que serán, pues, cortadores de cabeza Es que ni siquiera son caníbales la tribu que secuestra a esta chica, a nuestra protagonista Así que la sinopsis y la primera de la película simplemente es errónea Una vez más solamente está aprovechando el título de holocausto caníbal Y de esta tribu que secuestra a Catherine o que adopta a Catherine Habrá un claro protagonista que será Ukumaki ¿Ukumaki le he dicho bien? Ukumaki, Ukumaki Que bueno, será pues el indígena más expresivo de toda la película El que se supone que no es el líder Pero sí es el que toma un poco la iniciativa de tomar como esposa a Catherine Y que se ve desde el principio que nos van a contar también aquí una pequeña historia de amor A ver, Ukumaki nos dicen que es el guerrero más fuerte de toda la aldea Una aldea que como os digo son cortadores de cabezas, ¿vale? Porque los caníbales ya hemos visto a un par Que es la tribu de los tumuri Pero no vamos a ver más caníbales Ya, olvidaros de los caníbales Así que Catherine, como ya sabéis, narrando en ese juicio Nos contará un poco su vivencia y las costumbres de esta tribu Y su vida, como dice 5P, con Ukumaki Las cosas como son, aquí hay cosas interesantes Porque en realidad la peli tiene pequeñas cosas interesantes Son las costumbres de la tribu Una vez llega, pues claro, el jefe de la tribu, el hombre más viejo La querrá para él E incluso intentará violarla Pero ¿qué ocurrirá? Que mientras las mujeres la están agarrando Y él va a forzarla Se darán cuenta que es virgen Y esto les hará muchísima gracia Porque en esta tribu a todas las niñas de 14 años Una vez y en su primera menstruación las desvirgan Pero no un hombre Las desvirgarán con un ritual un tanto extraño y sádico El ritual consiste en introducirles en la vagina Una rama bastante gruesa de bambú Y lo más curioso de todo es que lo harán las mujeres Y ya os digo, lo hacen como algo que celebrar Como el paso tan deseado de niña a mujer Y a partir de entonces es cuando ya es considerada una mujer Y podrá ser tomada, por decirlo de alguna forma En matrimonio con alguno de los hombres de la tribu Que sepáis que esto es lo que os toca a Canibal 2 Pero no vais a ver ni una imagen No vais a ver nada O sea, no se ve absolutamente nada Solo veremos primeros planos de Okumaki mirando serio Veremos primeros planos de nuestra amiga Catherine Yolando ¡Ay! Y os odio, os odio Y flashbacks de cómo decapitaron a sus padres Porque eso es perpetuo en esta película Y os digo, no vais a ver ni una sola escena bizarra Ni una, ni por más mínimo que parezca Eso sí, seguiremos con escenas de costumbres de esta tribu Eso es Como por ejemplo, ya os decimos que el amigo Okumaki Pues quiere tenerla a ella de esposa Así que tendrá que luchar un duelo a muerte Con otro soldado de la aldea Una pelea a muerte Pelea a muerte con cuchillos Hostia, una pelea Que vamos, parece Es que parece coña De verdad os lo digo Le pega un golpe en la nuca Y lo mata Pero es que el golpe Los lo voy a poner Porque es que puedo ponerlo Prácticamente todo lo que sale aquí Es muy triste Ya me he visto la cara Me estoy teniendo recuerdos de Vietnam De sobre todo esta pelea Genial de toda la película Pero la verdad que esta pelea Es bastante indigna Para además el momento Que representa un poco en la película Por supuesto Nuestro protagonista inexpresivo Será el que ganará Y tomará Ahora sí Como esposa Legalmente O oficialmente A Catherine Pero Okumaki Respetará muchísimo a Catherine Y no la tocará Si ella lo quiere Porque cada vez que se le acerca un poquito Ella le llama asesino Recuerda un flashback Le dice que le odia Le dice que le odia Flashback de los padres muertos Y ya está Pero conozcamos un poquito más Las costumbres Ya que hay una cosa extraña Una cosa que me ha parecido curiosa Y destacable Y es que las mujeres Durante su época de regla Cuando tienen la menstruación No pueden vivir en la aldea Las tienen que tener Aparte prácticamente Subidas a un árbol Donde las alimentarán Porque cuando una mujer No está lista Para procrear Procrear no es una mujer Digna de estar en la aldea Pero en este árbol Conoceremos que hay un mamoneo También entre otra mujer De la tribu Y un soldado Lo cual en esta tribu Es digamos algo Que no les gusta No les gusta Que haya amantes Cada uno tiene a su esposa Y cada uno tiene a su mujer Y cuando lo descubran Pues los castigarán Y aquí es donde viene Lo interesante El castigo Aquí parecía que es donde Iban a tomar un poco El clímax de la película Nos podían sorprender Con alguna imagen Un poco atrevida Pero la verdad que no Es un intento de Es un quiero y no puedo A él le castigarán Colgándole de un árbol Boca abajo Y llenándole toda la cara De miel Para que así Todos los insectos De la Amazonas Pues directamente Le vayan comiendo la cara En un principio Una muerte bastante sádica Bastante cruel Y sobre todo muy lenta Que la verdad que la película No se esfuerza mucho Por deleitarnos Si no Directamente nos hace Unos primeros planos Primerísimos planos Rollo zoom Que no sabes exactamente En qué parte del cuerpo Ni siquiera si es un cuerpo Lo que se supone Que están devorando Esos bichos Para después hacer Otro plano Un poquito más alejado Donde vemos Como la cara De este indígena castigado Poco a poco Se va descomponiendo Y comiendo por esos bichos Básicamente es que veremos Bichos y la cara cambiando Bicho y la cara cambiando Pero con unas transiciones Horribles Súper bruscas Súper violentas Súper artificiosas Y que la verdad que no están hechas Con ningún gusto Y alguno pensará Hostia pues que le harán a la mujer Si al hombre le han hecho esto A la mujer es mucho más sencillo Primero la limpiarán De impurezas La subirán a una barca Y ala Al río Que te den La subirán a una barca Con un montón de flores Y río abajo En unos rápidos Una barca Que se entiende Que tiene un agujero Porque nuestra protagonista Correrá al borde del río Siguiendo la barca Para salvar a esta mujer Pero de golpe La barca está hundida Ya está Esa es la muerte Así es Y muchos os estáis preguntando Por qué Catherine corre Busca un poco Intentando salvar A esta mujer Y es que ha llegado A este punto de la película Y ahora nos podemos Percatar De que Catherine Está ahí un poco A propia voluntad Básicamente Ella está explicando Todo el rato en el juicio Que bueno Que estaba mermada Que estaba como en shock Que simplemente se adaptó A la vida De los indígenas Porque no sabía Cómo escapar de ahí Y no sabía Qué tipo de iniciativa Tomar Y que lo único Que tenía Era sed de venganza Por la muerte De sus padres Por esa decapitación Que vamos viendo Constantemente A modo de flashback Así que se entiende Bastante bien Que el comportamiento De Catherine Ya no es Como una secuestrada Sino más bien Como una acogida Por decirlo así En esa tribu Como la película Todavía sabe Que es holocausto Caníbal 2 Dice Espera, espera Que hay que poner Alguna escena Un poquito fuerte Super random Mientras están pescando peces Aparecerá un cocodrilo Que se comerá A un miembro de la tribu Pero es que la escena es De verdad lo digo Ves al cocodrilo Un montón Un cocodrilo Masticando carne Que no tienes muy claro Exactamente Que mastica Y pum Otro plano Una escena bonita Con Catherine Y Ukumaki Pero tampoco es un cocodrilo O sea Es un trozo de mandíbula Lo que se ve Porque hacen Yo os digo Hacen ese primer plano Con zoom Que no deja apreciar Absolutamente nada De la situación De la escena La verdad que Horrible Todas las escenas En este sentido Bastante decepcionantes También el color de la sangre Nos ha llamado mucho la atención Tomate Sí, más que tomate Yo le he visto pintura O sea, pintura literal Pintura rojo Rojo pasión Rojo fuerte Pero realmente le he visto pintura No hay ningún ápice Tampoco de hacer un intento De buena textura de la sangre De buena coloración Un poquito disimular La verdad es que no En este momento Me gustaría que hicieras Un consejos médicos con síncope Porque vemos una escena En la que nuestra amiga Pues como si fuera una bruja Pondrá bien el hueso De uno de estos aldeanos Que al parecer iba Con una especie de muletas Ya no servía Lo tratan de mujer Como dicen en la película Porque ya no puede ir a cazar Pero ella le ayudará Le pondrá la pierna bien Y esto cómo lo haces Oye, pues nada Coge un... No recuerdo muy bien Si es una rama gruesa O es como alguna especie De martillo De alguna forma Pero el caso es que Para colocar el hueso Lo más fácil es Golpearlo Golpearlo Y oye, ya directamente El hueso se alinea Y ya está Así que todas las técnicas Que han ido avanzando Conforme han pasado los años Para encajar los huesos O para alinearlos Pues nada Olvídeslo Esta es la que vale Golpear directamente en el muslo Y así la pierna se alinea Como la película No nos explica cuánto tiempo pasa Simplemente hay transiciones Y nos van repitiendo Más o menos un año Sí, un año entero Pero luego Pero entre escenas y escenas No se sabe O sea, ellos nos dicen Han pasado semanas y meses Tú créetelo Y punto Ese señor se levantará Caminará Y toda la tribu verá Que esta mujer rubia En realidad es alguien importante Así que ya es miembro oficial De esta aldea Y Ukumaki está más contento Que nadie De tenerla como esposa Excepto porque todavía No deja que le toque Como os hemos dicho Hace un rato Una de las miembros De la tribu Sí que sabe algo de inglés Que es con quien Se estará comunicando Catherine todo el rato Que resulta Que es la hermana De Ukumaki Y ella intentará Explicarle a Catherine Que Ukumaki No fue el causante De la muerte De sus padres Como nos hemos pensado Durante toda la película Ukumaki Es buena persona Y encima Nadie de la tribu Fue quien mató a los padres Fueron los blancos Y los indios Vaya giro Que ha cascado aquí La película La verdad que es un intento De sorpresa Y bueno Yo tengo que reconocer Que me cogió un poco de Ala Ah mira Pues han cambiado un poco Como se supone Que iba a ir la línea De la historia Así que a quienes acusarán De lanzar esas cerbatanas Y de posteriormente Decapitar a los padres De Catherine Serán a los propios Tíos de Catherine Un barco que es cierto Que también estaba viajando Con ellos Y por lo que nos dan a entender Parece que hay como Una especie de complot Entre la familia Para quedarse con todas Las propiedades Y el dinero Que poseían los padres De Catherine Así que los malos malosos Esta vez es el hombre blanco Y los tíos de Catherine Que lo curioso Es que esta escena De las cerbatanas Habíamos visto A los propios indígenas Hacerlo Pero ahora nos vuelven a ser La misma imagen Pero ya no son los indígenas Por lo tanto El espectador pues tiene que creer Lo que la película le dice Pero ya avanzando Hacia el desenlace Lo importante Además de una escena Que quiero recalcar Que un helicóptero Aparece por esa aldea A bombardearlos Tirando como 5 o 6 bombas Al mismo trocito de bosque Aunque ellos ya se hayan Introducido bosque a través Tirarán 5 o 6 bombas Porque es el presupuesto Que tenían Bombas en ese trocito De bosque De verdad Esa es la zona Que tenían controlada Para las explosiones Disparan a toda la aldea Matan a una madre Y su hijo Y los decapitan ¿Por qué? ¿Para qué? Pues para demostrar Que el hombre blanco Es malo Y Catherine empieza A empatizar un poquito más Con esta tribu De cortacabezas Entonces llegados a este punto Que Catherine ya sabe Que Uzumaki Uzumaki no No fue el que decapitó Y el que mató a sus padres Ya no tiene esa sensación De odio hacia él Así que empieza a destacarse Y a moverse un poquito más Por el amor Y por todo lo que le está respetando Y le está ayudando Dentro de la tribu Además La hermana de Uzumaki Le habrá enseñado inglés Y ese era el momento Donde estos dos Esta pareja de tortolitos Podrá también comunicarse Y empezar a entablar Una especie de plan Un plan de venganza Para que Catherine Vaya realmente A vengar la muerte De sus padres Y conozca la verdad Que fueron sus tíos Los causantes de todos Y ella se pueda vengar Pues de la forma que toca Ojo por ojo Diente por diente Decapitaría a mis tíos Pero ojo 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 Porque en el momento En que la Catherine Ya se enamora de Uzumaki Porque en cuanto Uzumaki le dice Que él no lo hizo Pues oye El amor aparece Y se enamora de él A pobre Uzumaki Le muerde una serpiente En el brazo Hostia Pobre Uzumaki Que se nos ha envenenado Y pum Se nos muere O sea De verdad Queda ahí Pum Muerto Se desploma Se muere Pero Catherine No sabemos como exactamente Lo cura Y Uzumaki En toda su expresividad Se levanta y la mirará serio Porque le ha salvado la vida Así que ahora Él le devolverá el favor Ayudándole a vengarse De sus tíos Volviendo un poco A la escena de los tíos La verdad que Otra absurdez Un par de flechas Un par de decapitaciones Que tampoco se aprecian bien Simplemente vemos el resultado Y la verdad que el resultado Tampoco es satisfactorio No hay alarde de efectos Una vez más Todo el rollo maquillaje Y prótesis Sigue pecando exactamente De lo mismo A pesar de que sean Un poco las escenas finales Donde podían haberse volcado Un poco La verdad que tampoco Encontramos nada Que nos sorprenda Una vez se ha vengado Y vuelva a la canoa Donde le está esperando Okumaki Pues él la mirará De forma extraña Y ella comprende Al haber estado un año En esa tribu Que para él Las costumbres de su aldea Son lo más importante Y al parecer En el momento En que una mujer Ha matado a un hombre Esa mujer es pecadora Y ya no podrán Volver a tocarla jamás Es como que fuera indigna Es indigna No sé muy bien Cómo lo expresan Con qué palabra Pero es como que fuera indigna Y entonces ya no Ya no puede Tener ese amor Un poco Consumar ese amor O esa relación con ella Así que llega un punto Donde Catherine Se intenta lavar Como para quitarse De todas esas impurezas Que percibe Un Kumaki Y aún así Pues prefiere Tirarse al río Volver un poco Al territorio Donde estaban Esas casetas Donde mató a sus tíos Y volver a la civilización Abandonando a su amor Qué escena Vale la canoa Él la mira Con esa expresión Y ya se mira las manos Y salta de la canoa Y se va nadando Es que Y él sigue Él sigue remando Es muy De verdad Es muy tonto Dramático Es muy dramático Se entrega a la policía Voluntariamente Y llegamos al principio De la película A todo ese juicio Un juicio donde algunos Intentan El abogado Intenta decir Que Catherine Estaba enajenada Por todo ese año En esta tribu Y otros que creen que no Que lo hizo por venganza Por todo lo que Su familia quería hacer con ella Pase como fuere Catherine sale inocente Y nos muestran Pues eso Años después Como Catherine Se ha casado Con un arquitecto inglés Con un hombre de dinero Y ha tenido un hijo Antes de que continúes Quiero aclarar Que sí que es verdad Que declaran a Catherine Inocente Pero aún así Como alegan Enajenación mental Sí que la meten Un par de años En una especie De centro psiquiátrico Donde ahí se supone Que se recuperará Un poco de ese trauma Y posteriormente Ya saldrá la vida Social Para casarse Como bien dices Con ese arquitecto El documentalista Que está haciendo Porque esto es un documental Hecho por un documentalista Es genial Cuando ve a Catherine Como va por el psiquiátrico Vemos a una señora Pequeñita De metro cuarenta No puede grabar No puede grabar Pero todo esto Mientras el tío Está dando la conclusión Final del documental Que es de verdad Que decisión De verdad Lo voy a poder Porque es cutre De cojones Pero bueno Lo dicho El desenlace final Vemos a Catherine En un parque Con su hijo pequeño Como que se le ha Volcado la barquita En el río Y ella cuando pone La barca bien Recuerda a Ukumaki Y la última escena De la película Es Ukumaki Corriendo hacia la cámara Con esa expresividad Es una especie De plano mezclado De la cara de ella Y de Ukumaki Es que es muy brutal Esa escena Y se congela la imagen Y fin Pero es que es muy brutal La escena de Ukumaki Corriendo para la cámara De verdad que es maravillosa La verdad que esta película Me ha recordado Muchísima más A toda la trama De los Durraki y Daenerys Que a lo que es holocausto Caníbal Porque no hay holocausto Y no hay caníbales Tampoco Ni canibalismo En general O sea Hacen como esa aparición De esa pequeña tribu De caníbales Pero lo dejan dicho Como pa Lo dejo aquí No hay tampoco Ninguna escena épica Ni ninguna subtrama También importante De hecho se toca ese punto Y no se vuelve a tocar Así que es fatalmente Un engaño Que sea holocausto Caníbal 2 Y que esté basado En una Catherine Mills Totalmente real Incluso que fue encontrada Posteriormente Para entrevistarse Yo creo que James Cameron Se inspiró para Titanic En esta historia En realidad O sea Yo lo he dicho aquí I am the king of the world Porque es que es verdad O sea Es una historia de amor Como las pocas Que hemos visto en el cine De gore, de terror De caníbales Tan potente Como esta de los 80 Dicho esto Yo le voy a poner un 2 De verdad Porque la historia Realmente a mi Me pareció interesante Pero es que está tan mal hecha Por todas partes Si la historia Podría haber tenido Cierto tirón Si quizás las escenas Estas de donde nos explican Las costumbres De las tribus Hubiesen sido un poquito Más explícitas O bueno No tanto explícitas Sino un poquito mejor hechas Pues lo hubiera dado Un pequeño toque Y la historia Bueno pues es sencillota Es típica Pero bueno Se hubiese mezclado Y bastante bien El tema De si realmente Ya está secuestrada Si después de un año Ya empieza a sentirse Como forma parte De esa tribu Creo que tiene bastante sentido Enfocar la historia Por ahí Pero por supuesto Si se llama Holocausto caníbal Tenéis que meterme Algo que se parezca A un holocausto Y algo que se parezca Al canibalismo Porque si no No tiene nada que ver Con holocausto caníbal Y simplemente Os estáis colgando De un título famoso ¿Qué nota le vas a poner? Yo un 1 Porque es que No rescato prácticamente nada Y los poquitos detalles Que rescato Son detalles Ni siquiera Puede ser una parte De la película Así que me quedo Con un 1 Por el conjunto Y si oye Si vosotros En vuestro momento La viste Y la que la haste En el videoclub Sois coleccionistas O esta película O hicisteis Unas pajas Con las tetas De Catherine Maravilloso Todo para vosotros Pero joder Como película Es horrenda Y de verdad Que creo que eso Es indiscutible No sé si lo he dicho Pero yo creo que El peor despropósito Que he visto en la película Y creo que estarás También de acuerdo conmigo Es el tema De la banda sonora De como utilizan Una especie De tonalidades Que obviamente Recuerdan a la Original Pero es totalmente Es lo más cutre de todo Es lo más indignante Para los oídos Que realmente Se han entrevido A hacer esta aberración Con la maravillosa Música De Holocausto Caníbal Dicho esto Muchas gracias A todos los que habéis llegado Hasta aquí Holocausto Caníbal 2 La otra 2 No la vamos a hacer No por Dios Suficiente esta Gracias a todos los que habéis llegado Hasta aquí Dejad un like Que siempre ayuda mucho Para estas pelis de mierda Que de verdad Que nos cuesta Una barbaridad Hacer estos vídeos Para hacer lo que os parece Gracias Incope A los miembros A los pantyons A los nuevos subsalos de siempre Y nos vemos en la siguiente Venga Agur